¿Puedes saber dónde estabas? En la marcería. ¿A estas horas qué hacías? Escuché a Alfredo, Claude. ¿Qué pasa? Que a estas alturas tengo que pedirte permiso. Toda la vida encerrada en esta casa. Enganchando un luto con otro. Y ahora me vas a decir que no puedo. Hombre, si eso te parece normal, yo a callar. Eso, eso. Tú a callar, que es lo que nos han enseñado. Pero ¿sabes una cosa? Yo ya no pienso callar más. ¿Y sabes otra? Que no pienso seguir encerrada aquí, viendo la vida a través de los cristales. Voy a vivirla. Y con quien yo quiera.